Te fuiste, quiero saber cuántos Ironman más. Llevo 8 con este, 8. De Ironman 8, porque carrera es incontable, no sé la cantidad que he corrido. Tengo bastante, de 2016. Siempre me acuerdo aquella tarde cuando charlamos que me dijiste voy a empezar porque tengo ganas de correr, de trotar y mirá lo que llegaste. Sí, la verdad que yo siempre digo que le pegué justo al deporte que es para mí. Podría haber probado con fútbol, podría haber probado con pádel y no hubiese andado. Acá fue un camino que avancé, avancé, avancé y siempre quise más. Arranqué, vale decir que arranqué con bici, mountain bike, después le sumé de duatrón y ya después le sumé de natación y ya está. Casi 8 años de esta aventura y vos sabés que yo te veo todos los días cuando vas a entrenar. Esto se convierte en un vicio, ¿no? Sí, es un vicio, es un vicio porque cada vez crees más, pero es más que nada un estilo de vida. Es un estilo de vida porque después el vicio se transforma en cuidarte en las comidas, después se transforma en descansar, después se transforma en planear viaje y todo, te mandan un estilo de vida, es un estilo de vida. Y la familia, por ejemplo, que tiene que acompañar, ¿no? Sí, es muy importante. Más en el triatleta que te acompañe la familia es fundamental porque resignas mucha hora de estar con ellos. Entonces, si ellos no te entienden, no te acompañan o no te apoyan en lo que vos haces, es como que tenés que decidir una cosa o la otra. En cambio, cuando te acompañan es más fácil. O sea, tus hijos hacen esto y arrancaron siendo chiquitos ellos cuando vos arrancaste con esta aventura y hoy, crecidos, ¿qué te dicen? Nada, están recontentos. Ellos a veces en tono de broma me dicen, bota loco, te vas a levantar, tenés que ir a correr de sida. ¿A qué hora te levantás el domingo, por ejemplo, para el álbum? Y yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana. ¿Cómo a las 4? ¿A qué hora a las 8? Y yo me tengo que levantar, tengo que desayunar, me tengo que preparar y después tengo que ir a la parte de carrera, tengo que acomodar mis cosas, las bicicletas, bueno, todo lo que implica correr un triatlón. Y me dicen, vos estás loco. Pero después, cuando terminás de correr, qué pasó, que le contás los tiempos, que le contás cómo te fue, te dicen, qué bueno, felicitaciones. Y se le nota que ellos están contentos. ¿Alguno de ellos tiene la idea de hacer esto mismo? No, no, ninguno. Intenté con los tres, pero no, no. Bueno, empezaron también y no, están en otra, están en plena adolescencia, así que lo de ellos, por ahora no es el deporte, no sé si más adelante, yo al deporte lo agarré de grande también, así que no sé. Bueno, contame un poco lo del domingo. Bueno, lo de San Juan, sí, fue medio Ironman, que es la segunda vez que lo corro, es la segunda vez que voy a San Juan, es una ciudad que me encanta, y es una carrera hermosa, de las que hay en Argentina, que se han hecho Buenos Aires, San Juan, Bariloche, Mar del Plata, donde ha ido la franquicia Ironman, para mí, las dos mejores ciudades que conocí con el tema de carrera es Bariloche y San Juan. Bariloche es muy duro para correr, pero San Juan es hermoso, es bellísimo. ¿La carrera fue dura? No, para mí, esta vez, me salió la mejor carrera, es más, fue la mejor carrera de los ocho Ironman que corrí, fue la mejor, fue donde pude bajar más del tiempo, que fue media hora, que es muchísimo, y salió, o sea, una carrera soñada, porque fue el día ideal en todo sentido, en el tema temperatura, en el tema paisaje, la logística de la carrera, salió todo re bien, y nada, la disfruté muchísimo. Por ejemplo, media hora en el total del recorrido entre natación, ciclismo y atletismo. Claro, en las tres disciplinas, en el tiempo final, después sí, vos tenés los parciales, que tenés los parciales de natación, los parciales de la lice y a pie, y vas comparando, si querés, con la carrera anterior, pero en la suma de las tres disciplinas, sí, media hora, con respecto a Buenos Aires, que en Buenos Aires había corrido en octubre del año pasado. Se cambió el circuito, ¿este año dónde fue? Sí, este año, la primera vez que se hizo en San Juan, que fue en el 2022, se hizo en el dique Uyum, después, bueno, se pedalea por toda, se baja, porque el dique está arriba, se baja todo hasta la ciudad, y la parte a pie se había hecho en el centro de la ciudad. La segunda vez que se hizo, que yo no participé, que fue el año pasado, ya cambiaron el dique, fue en el Punta Negra, y la parte de bici fue igual del recorrido por la ruta, pero la parte a pie fue dentro del circuito del Sonda. Y muchos triatletas se quejaron porque, encima, ese día hizo mucho calor, había viento y el Sonda no tiene reparo para nada, entonces era correr a pie, se da cuenta que estabas corriendo en un desierto, no tenías mucha gente al paso, entonces, nada, se quejaron muchos triatletas y pidieron si podían volver a pie a la ciudad, que era más lindo con toda la gente encima, malentando, y bueno, hicieron caso en la organización y hicieron, bueno, ahí en el dique Punta Negra, después en la parte de ruta como siempre, y la parte a pie, todo por dentro de la ciudad. Bueno, felicitaciones, pero yo también me enteré de otra cosa, entonces voy a preguntarte, porque vos sos el que la sabés, no tengas miedo. Sé que estás haciendo el curso para entrenar. Sí. ¿Verdad, el atletas? Sí, de hecho, ya lo terminé el año pasado, fue todo el año pasado, hice dos licenciaturas, una para entrenador como tipo personal training, de todo un poco lo que es deportes, y después hice una licenciatura especialmente en tría, que es todo basado en el triatrón, y bueno, nada, ya la terminé, la hice todo el año pasado, fue una experiencia hermosa, aprendí muchísimo más allá de lo que yo sé por la experiencia, después aprendí bastantes cosas, y nada, y en las clases, las clases fueron dadas por un profesor que fue entrenador de la selección argentina de triatrón, hace unos años atrás, que es Miguel Cioane, y nada, después la mayoría de todos los que hicimos la licenciatura son todos corredores, la mayoría, y bueno, y la otra también, que fue en otra facultad, pero que no era específicamente de tría, también, tuvieron buenas las dos, así que nada, sumando conocimiento, para en algún momento poder volcarlo en la gente que se anime, que ir a aprender tría, que es un deporte que es apasionante, cuando lo conocí, es muy lindo, que de hecho acá hay algunos ya triatletas que corren, algunos chicos, pero bueno, estaría bueno que se sume más gente, que se interiorice un poco lo que es el tría, y no tengo duda que le va a gustar. Así que todo aquel que tenga ganas de, por ahí, entrenar con un poco más de exigencia, vendría a ser la palabra justa, que te llame, que charle, y por ahí le podés dar una iniciación. Sí, 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 eso yo estoy abierto, y lo hice con ese propósito más allá de sumar conocimiento, con el tema de poder volcar y enseñarle a otro todo el conocimiento que tengo, y que se interioricen, y que me llamen, que me pregunten, podemos hacer planes, lo que quieran. Es muy lindo deporte, y yo supongo que una vez que empiezan, le va a pasar como le pasan a todos los corredores, después no quieren dejarlo, y quieren cada vez más, pero es un deporte, un vicio, como decís vos, sano. ¿Cómo sigue el año? Bueno, ahora con la carrera de San Juan, yo corrí durante toda la temporada en verano, estuve corriendo trías olímpico, trías sprint, de distancia más corta, y me había programado para cerrar la temporada con el medio Ironman este de San Juan, así que nada, ya, bueno, después de que vine, descansé una semana, y ya esta semana arranqué otra vez con los entrenos, y nada, estoy enfocado, quiero correr Buenos Aires nuevamente, ahora en noviembre, otra vez el medio Ironman, y seguir bajando los tiempos, seguir bajando y seguir bajando todo lo que más pueda. ¿En el medio antes de Buenos Aires está Florendópolis? Florendópolis fue un proyecto medio fallado. No, el tema de Florendópolis es que, bueno, es un Ironman full, que es el doble de la distancia que corrió, y estaba en los planes, estaba hablado con el entrenador, y bueno, era un sueño y un objetivo que tenía, y a principio de año, ya en enero, los primeros, ya a fines de diciembre del año pasado, empecé a entrenar con esa mentalidad, lo que pasa que, primero me tuve que adaptar a la cantidad de horas de entrenamiento, porque demanda muchísimas, preparar un Ironman full, demanda muchas horas de entreno, y sobre todo de conducta, tanto de comida como de descanso, y empecé, 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 y me fui adaptando medianamente al entrenamiento, porque cada vez me iban sumando más volumen, pero después cuando pasó lo que pasó con el tema del dólar, y de todo lo que pasó en el país, es como que, no sé, es como que se vinieron las ganas y las expectativas muy abajo, y eso me condicionó a ya no tener tantas ganas de prepararlo y a decir, no, el próximo objetivo tiene que ser acá, porque ya era muy complicado, era muy complicado por el tema de viaje, logística, y nada, ya es como que me había desmotivado. Aparte, para un Ironman full, yo lo que siempre digo, que tenés que estar muy bien de la cabeza, y yo nunca estuve tan bien de la cabeza en el sentido de decir, quiero correr esta carrera y me voy a preparar eso. Y estaba seguro, porque el entrenador me dijo que lo podía hacer, que me lo tomara tranquilo, que me iba a salir buena carrera, que sé yo, pero ya después me desmotivé con todo eso que pasó, y nada, dije, no, vamos a correr San Juan, vamos a tratar de seguir en la distancia que estoy, y mejorando, que tampoco me va a venir más para un futuro si quiero correr un full. Y bueno, me puse en el objetivo San Juan, y re contento, porque me salió bien. O sea, no puedo viajar a Brasil en mayo, no lo voy a hacer, pero este que me propuse, se ve que con toda la carga de entreno que le había metido, me fui muy bien en esta, así que bueno, contento por eso. Mauro, gracias como siempre, y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, y gracias a ustedes por la invitación, y nada, a seguir entrenando. Chau. 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 Chau.